Buenas noches, comenzamos la rueda de rensa postpartido con el señor Mere, el trabajo del estudio de fútbol Fuenlabrada, solicitamos el turno de palabra para revisar por las siguientes preguntas, por favor. ¿Qué valoración es el partido? El esfuerzo ha sido brutal, creo que ha habido dos partes diferenciadas, creo que hemos entrado mejor al partido, sobre todo a partir de acciones de balón parado, pues se ha jugado más cerca de su área, en la segunda parte de la primera parte ellos han sido capaces de enlazar más ataques combinativos, han volcado mucho con su banda derecha, terminan ahí la primera parte más pareja, y luego en la segunda parte quizás nos ha pesado un poco el aspecto físico, hemos sufrido muchísimo, ellos cada vez más han progresado más en sus ataques, han ganado más alturas, y bueno, hemos tenido que defender más situaciones de área, pero también es cierto que se han presentado más posibilidades al contraataque, y bueno, una de esas la hemos aprovechado y la hemos marcado, y de ahí al final, pues lógicamente, apretar los dientes y a sufrir, nos enfrentamos a un rival que venía de hacer las cosas muy bien, fuera de casa, con dos resultados muy buenos, con un ratio de goles también importante, y la verdad que que hay que poner muy en valor la victoria de nuestros jugadores. En primera noche, me gustaría preguntar con el aspecto físico, no han jugado entre semanas, obligados por esos problemas, ¿cómo han aguantado ese partido? Sí, bueno, ha costado muchísimo en la segunda parte, porque veníamos con la intención que se ha visto en la primera parte de hacer una presión alta, hemos querido hacer esa presión en la segunda parte, por momento de forma equivocada, porque no tenemos fuelle para eso, pero el Tenerife nos ha exigido muchísimo, porque tiene un inicio de juego buenísimo, porque luego tienes gente por banda que te compromete mucho, te obliga a bajar mucho a nuestros extremos, y sinceramente ha sido un sufrimiento en el aspecto físico, porque ellos nos han metido allí, y nos ha costado mucho repeler esas situaciones de Avia. Creo también que para el dominio que han tenido, igual no han tenido tantas ocasiones claras, pero sí que era un dominio muy claro, pero también es cierto que nosotros hemos creado, sobre todo a partir de la entrada en el campo de Iván Salvador, tres o cuatro situaciones de contraataque muy buenas. En verdad es que si eres solista, no tendrías perdón de la portería, pero un tiro entre los tres palos, el autor quiere empezar por bien arriba, el resto, por todas, si ha estado más exigido. Sí, vivimos esa situación nosotros hace un par de semanas con la Ponferradina, quizás es algo también que se da en la categoría, no siempre el dominar el juego y generar situaciones de Avia conlleva ocasiones claras, y nosotros contra la Ponferradina tiramos 17 veces hace dos semanas y tiramos solo tres tiros entre los tres palos, y hoy nos ha tocado vivir quizás la parte contraria con menos ataques, quizás hemos encontrado más situaciones de portería, pero, repito, muy exigido por el buen momento del rival y por sus posibilidades a nivel ofensivo. Viste, en el proyecto proyectivo, vaya arranque de temporada, ¿no? Casi en comienzo soñado desde el equipo. Sí, sin duda, sin duda. Llevar a esta altura cuatro victorias, que son dos, con tres de ellas fuera de casa ante los rivales que lo hemos hecho, estamos muy felices, muy orgullosos de los jugadores que han tenido una adaptación a la categoría tan buena, pero por otra parte también tenemos muy claro que esta situación puede cambiar, que cada victorio nos cuesta un mundo y que no hay que cambiar nada. Seguir trabajando como lo venimos haciendo y darle una importancia relativa a la clasificación. ¿Una pregunta más? No hay más pregunta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena vista, mucha suerte. 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 Gracias.